Hola, mi nombre es Nicole Valladares, soy estudiante de la Universidad San Sebastián. Actualmente curso mi último año en la carrera de obstetricia y hoy vengo a contarles mi experiencia universitaria en la sede de la Patagonia. A través del principio de ecualización, la Universidad San Sebastián garantiza equivalencia entre sus sedes en muchos aspectos, como por ejemplo, no importa en qué sede quieras estudiar tu carrera, ya que en todas nuestras sedes se imparten las mismas asignaturas, se toman mismas pruebas, se dictan las mismas tutorías y los profes están conectados entre ellos, e incluso nosotros hemos tenido clases con profesores de otras sedes.